A continuación verán un vídeo que hice hace 17 años y es mi primer vídeo. Van a ver que está cortado y van a ver que a veces que entre una parte y otra se repiten lo último de la parte anterior porque es un vídeo cuando en los tiempos que youtube no dejaba subir vídeos de más de 10 minutos. Cuando va progresando me dejó, no sé, el algoritmo me dejó subir 10 minutos y algo pero usualmente no dejaba eso. Pero bueno, este vídeo es el primer vídeo que lo hizo un vídeo histórico para mí. Cuando compré, se van a oír el ruido, el ruido y van a ver la falta de fidelidad de la cámara. Pero espero de que puedan aprender y puedan apreciar lo que se habla ahí con respecto a la resurrección. Es una exposición que di hace años y así comencé mi canal. Y espero que ustedes puedan recibir bendición oyendo esto, no tomando en cuenta la degradación de la de lo que se ve, la visual, como también ese que tiene por ser una cámara era una sony con casete. Pero gracias a dios que tenemos mejores equipos, pero espero de que me dejen un comentario. También se suscriban al canal, me den un like y también si es posible se hacen miembros o ven en las notas del vídeo cómo poder apoyar este canal por medio de Patreon o Paypal. Que les bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Verdad. Este es Luis Alberto Jovel dándole la bienvenida a un nuevo programa de estudio que se titula La Resurrección. Este va a ser el primero de una serie de estudios de la resurrección dependiendo de lo que YouTube nos deje poner y espero que usted y los suyos puedan recibir bendiciones y también más conocimiento bíblico a través de estos estudios. Estamos, estoy en este momento haciendo esta grabación desde Altona Baptist Church en el estado de Victoria en Australia. Así que le doy la bienvenida a este país si no vive acá y si vive acá pues le doy la bienvenida a esta iglesia. Hay una iglesia bautista de Altona que alaba y bendice al Señor a la cual yo soy copastor de ella. Que Dios le bendiga y que disfrute el estudio. La resurrección es un tema de que es bien importante para el creyente. Para todo creyente que que ha venido a los pies del Señor es un tema de mucha importancia porque es un tema central en nuestra fe. No es un tema que viene después de la fe o antes de la fe. Es un tema de que es central porque si no creemos en la resurrección entonces no podemos creer que Jesús ha pagado el precio por nosotros. Así que la resurrección es un tema de que no lo podemos negar. Es un tema que no lo podemos ser negligentes a Él sino que tenemos, es un tema de que tenemos que tener muy, muy, mucha prestación a Él. Así que yo lo que le quiero decir esta noche, este día o esta mañana, donde cualquiera que se encuentre, es que esté ahí y oiga lo que la palabra de Dios nos va a decir y lo que también he querido yo decirle en este día. Vamos a leer, vamos a ver cómo el concepto de la resurrección tanto entre los gentiles, en el Antiguo Testamento, en medio, antes de la época de Jesús y después de Jesús, que sean las epístolas, el libro de los hechos y demás libros de la Biblia. Quizás va a oír algo que nunca ha oído antes y espero que eso sea la razón por la cual se dan estos estudios, estoy dando estos estudios para que ustedes y yo también al hacer el estudio, todos crezcamos en conocimiento de nuestro Señor Jesús. Creo que todo creyente sabe que su fe está basada en lo que el Señor hizo en la Cruz del Calvario y eso es central para todos nosotros. Sin la Cruz no hay cristianismo, si no hay cruz no existe el cristianismo. Por eso es que cuando las personas que dicen nosotros podemos ser salvos por medio de otra cosa que no sea la Cruz, entonces eso, aquella, esa cosa que ese creyente, ese que se llama creyente o esa persona que está diciendo tal cosa, no puede ser verdad. Porque el cristiano, su centralidad es la Cruz. Su muerte, la muerte de Jesús por nosotros los pecadores, es lo que nos limpia de todo pecado, pues su sangre es la que es usada para ese fin. Pero este hecho no hubiera llegado más allá si Jesús no hubiera sido resucitado. Dice en 1 Corintios capítulo 17 de la nueva versión internacional, dice así. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y la Reina Valera 95 dice así. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Nuestra fe viene a ser vana o falsa, si es que Cristo no ha resucitado. Y también nuestra salvación no existe, dado que estaríamos aún en nuestros pecados. No cabe duda que la resurrección de Cristo es central para el creyente, pues si tal resurrección no ha ocurrido, entonces no tenemos por qué esperar en Cristo, como sigue diciendo el texto. Y este es un texto que es usado por los cetijos, va mucho para demostrar que nosotros como cristianos no tenemos que esperar solamente en Cristo. 1 Corintios 15, 19, dice así. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Reina Valera 1995. Ahora, la resurrección de Cristo es para el creyente un hecho histórico, y no un simple deseo sentimental de los discípulos. Muchos eruditos del siglo pasado han declarado que la resurrección no fue corporal, sino que fue lo que los apóstoles llegaron a creer, dado la ansiedad de ellos a ver a Jesús. Y muchos eruditos han dicho esto. Que no fue que Jesús resucitó de entre los muertos, sino que los apóstoles al ver a Santiago, el hermano de Jesús, que se parecía tanto a Jesús, que creyeron que Jesús había sido resucitado. Eso, querido amigo, querida amiga, querido vidente, esa es una mentira. Los apóstoles reinterpretaron las enseñanzas de Cristo, siguen diciendo estas personas, y escribieron sus evangelios de una forma que Jesús es el que predice su muerte y también su resurrección. O sea, que Jesús lo tenía todo fríamente calculado. Jesús era el que se imaginó todo esto. Muchos dicen que cuando vio Jesús que no lo aceptó el pueblo, que no lo aceptaba, entonces lo que Jesús hizo fue de que él estaba, él hizo para que el pueblo, para que los líderes del pueblo se fueran contra él. Y esa es otra mentira, querido oyente, querido vidente. Jesús sabía lo que iba a pasar, porque él es Dios. De que Jesús sabía que iba a morir y que iba a resucitar, todo creyente verdadero lo cree. Ahora, de que la resurrección es otra cosa aparte de resucitar corporalmente, la Biblia es clara al respecto. Y aquí es donde quiero ser un poco confuso, y este va a ser otro estudio que quiero hacer. Pero resucitar, conforme la Biblia entiende, es diferente conforme el mundo entiende. ¿Se recuerda usted a Lázaro? Lázaro resucitó de los muertos, pero volvió a morir. Pero la resurrección que la Biblia está hablando es una resurrección que usted y yo jamás vamos a morir si somos creyentes en Cristo. En los únicos pasajes que encontramos los indicios de una resurrección corporal son en Pablo, en especial Efesios 2.6, que dice, en la Reina Valera 95, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Colosenses 2, del 12 al 13, dice, con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Reina Valera, 1995. Y digo las versiones porque hay veces que quizás usted, querido oyente, evidente, puede, hermano y hermana, puede estar oyendo, si no dice mi Biblia, pues de ahora en adelante ya sabe que estoy leyendo diferentes versiones. Otros pasajes son Romanos 6, del 4 al 11, y 1 Pedro 1.3. En estos pasajes se habla de una resurrección espiritual que el creyente recibe al conocer a Cristo. Sin embargo, la resurrección corporal es la promesa dada a todos los creyentes que siguen la trayectoria misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, Jesús habló de la resurrección, pero Jesús no llegó, o mejor dicho, la creencia de todos ellos no era una creencia que salió a la noche o a la mañana, sino que fue algo que estaba ya en el Antiguo Testamento, y algo que fue fomentado también en las cartas, en las escrituras del Antiguo Testamento, como también ciertos libros apócrifos que voy a mencionar, que ellos creían que así iba a ser la vida después de la muerte. Así que veamos primero el concepto de la resurrección entre los gentiles y del judaísmo del segundo templo. El segundo templo me refiero al templo de Herodes. Me refiero en los años 70 a.C. o 80 a.C. hasta la época del Señor Jesús, y el segundo templo estuvo hasta el año 70 de la era cristiana. El concepto de la resurrección entre los gentiles y del judaísmo del segundo templo. El segundo templo me refiero al templo de Herodes. Me refiero en los años 70 a.C. o 80 a.C. hasta la época del Señor Jesús, y el segundo templo estuvo hasta el año 70 de la era cristiana. Vida después de la muerte entre los gentiles. Y aquí vamos a ver cómo los gentiles en este tiempo ya creían que era la vida, cómo iba a ser cuando uno se muriera. Desde antes de los tiempos de Jesús ya se tenían varios conceptos sobre lo que pasaría después de la muerte. Y no eran tan buenos para los que tenían que morir que eran todos, porque todos tenían que morir. Pero unos iban a tener buena vida después de la muerte, otros iban a tener mala vida después de la muerte. Fue Homero con su libro La Hiliada, en los libros 10 y 11, donde se describe el Hades. El Hades es un lugar donde solo hay sombras, y el recuerdo de la vida era solo eso, un recuerdo. Por eso algunas personas que ustedes viven en el olvido. De ahí viene ese dicho. Esta consideración de la situación se veía inscrita en las lápidas de las tumbas. En las tumbas se encontraba esto. Yo no estuve, yo no fui, no me importa. ¿Por qué? Porque no importaba nada lo que usted hiciera aquí, en esta vida. Platón nos da otra posibilidad sobre la vida después de la muerte. Platón aún jugaba con el concepto de la reencarnación. Los estoicos mencionados en Hechos 17 y 18 creían que el mundo sería destruido por fuego y renacería como el Fénix, como esa ave. Y así sucedería sucesivamente por siempre. O sea, era algo cíclico lo que Platón nos estaba ofreciendo. Cuando llegamos al tema de la resurrección corporal, la respuesta de parte de todos es totalmente negativa. Homero no cree que habrá alguna forma de regresar de la muerte. Mientras que Platón no piensa que alguno desearía regresar. O sea que Homero decía, no hay forma como regresar y Platón dice, bueno, ¿quién quiere regresar a esta vida? Y mucha gente piensa así, yo no quiero regresar a esta vida. Mucho he sufrido. Hay que pagar tax, impuestos, hay que pagar de todo. Hay que trabajar muy duro. Era en Egipto que algunos también, que algunos tenían un concepto de resurrección, pero no volviendo a esta vida, sino de una existencia más allá de la muerte en otra esfera. Por eso usted se recuerda a los sarcófagos, cuando usted ha visto eso quizá en el Discovery Channel o en el History Channel, que meten al que están poniendo el sarcófago al faraón o a la persona adinerada y lo que hacen es que ponen todas las cosas que a esta persona le gustaba usarla durante vida para que las usen en la próxima vida. Y muchas veces eran su esposa, que aún si vivía la mataban, como también sus criados. ¿Qué se creía entonces? Lo que se creía es que algunos grandes, como reyes, emperadores y otros, podrían gozar cierta vida después de la muerte. Esto se puede apreciar al ver en la arca de Tito en Roma, una arca que tiene una descripción. Al cometa que se pretendía que llevaba el alma de Julio César a un mejor lugar. O sea, que un cometa estaba llevando el alma de esta persona. El lugar se creía que era adonde Júpiter estaba. Para los demás mortales, la única esperanza estaba en que su nombre sería tenido y pronunciado por las generaciones que venían detrás. Eso era lo último que usted podía desear. Y por eso hay un concepto de que la única forma de que uno puede desear eternidad realmente es que lo recuerden. Así que la mera palabra resurrección, o anastasis, como se dice en griego, era algo que no sucedía para entre los gentiles. No sucedía para ellos. Como se ha mencionado, como he mencionado, se puede tener una existencia en forma de sombra, una reencarnación, destrucción y recreación por siempre, una nueva vida en el más allá. Y en algunos casos, ir a morar con los dioses, como en el caso de Julio César, que lo llevó a un cometa donde estaba Júpiter. Pero de volver a estar a este mundo, era algo inconcebible y no deseado. Así muchos creían en estos tiempos. Y yo creo que esto nos da a entender que por qué es cuando en el capítulo 17 de, si usted abre su Biblia, en el capítulo 17 de Hechos, y lo voy a leer junto con usted, y dice que en el 17, 19, 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversión con él, con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros contestaban, comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Dicen esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y ellos lo que creían es que Jesús era el Dios, hombre, y Anastasis, que de ahí viene el nombre Anastasia, era su consorte. Por eso decía, parece que nos viene a predicar nuevos dioses. Pero ahora pasemos a la vida después de la muerte entre los judíos. Como este tema ya se habló en el estudio pasado, un estudio que hice mucho tiempo atrás en el internet. Solo hablaré acá de los que concierne a la resurrección del cuerpo. También por hablar después de lo que los judíos creían sobre la resurrección en los tiempos de Jesús, yo hablaré en este día solo de lo que creían antes del tiempo de Jesús sobre la resurrección. Con esto no quiero decir que ya para el tiempo de Jesús todos habían cambiado su punto de vista, claro que no. Algunos mantuvieron estos puntos de vista, otros los expandieron mientras que otros los rechazaron. O sea que muchos judíos creían muchas cosas, era un amalgamado de cosas que creían. Y esa creencia estaba en constante cambio. Y aquí está. Algunos consideran que la creencia judía de la resurrección del cuerpo proviene del tiempo que esto pasara en Babilonia. Pero esto se puede rechazar basándonos en Isaías 26 y Ezequiel 37 y sobre todo en Daniel 12. De que las almas estaban en un lugar antes de la resurrección, sea el Seol como en tantos pasajes del Antiguo Tamento nos dicen. O que las almas de los justos estaban en la mano de Dios, como dice Saluduría 3.1, que es un libro apócrifo, o en el paraíso mencionado en Primera de Noc 37-70, es bien claro que estos lugares, con toda su gloria, no serían el lugar ideal para ser humano. No serían el lugar ideal para ser humano. Estos son libros apócrifos, son... Los libros apócrifos usualmente lo que hablan no son considerados escrituras, pero sí describen de lo que los judíos del tiempo creían. Y muchas veces no creían cosas tan ortodoxas que digamos. La resurrección, como antes y después de Cristo, era una amenaza política para los reyes y emperadores. Esto quería decir que aquellos súbditos que se ponían a su reinado volverían a la vida, así despojándolos de sus reinos. Algo así pasaba con los saduceos, en su rechazo a la resurrección, porque los saduceos ellos rechazaban, si ustedes recuerdan las escrituras, ellos rechazaban la resurrección. Puesto que como los hacendados del pueblo, porque los saduceos eran los más ricos del pueblo, tendrían que devolver, según la ley, las tierras compradas de los difuntos. En el ámbito político también se ve en Macabeos que los judíos perseguidos de ese tiempo tenían una fe sobre la resurrección. Leemos y leemos en 2 Macabeos 7.9, dice que un judío, mientras era torturado, decía Tú, criminal, quitas la vida presente, pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Ellos estaban dispuestos a morir por la ley de Dios. ¿Y por qué? Por la ley de Dios, porque los Macabeos, ellos los estaban en total rebelión contra los romanos y contra los griegos, contra el rey que estaba en ese momento. ¿Y qué es lo que pasaba? De que los hacían comer carne de cerdo. Entonces, come carne o muere. Y ellos querían ser fieles a Dios y se rehusaban a comer la carne de los cerdos. Y por eso es que ellos morían, dando, guardando la vida de la ley de Dios. Morimos por sus leyes, dice en 2 Macabeos 7.9. Y ellos como morían, diciendo por último, Shemay Israel Adonai Eloheinu. ¿Qué quiere decir? Oh Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa era la fe, y acuérdense que eso es lo que dice el Señor, es el más grande mandamiento. Lo que dijo el Señor Jesús. Filo de Alejandría, Filo era un, aquellos que conocen a Josefo, Josefo fue un historiador. Filo vivía en Alejandría, que es Egipto. Así que él era un poco más platónico, él se aferraba a una forma más platónica de pensar. Y él creía que después de la muerte, las almas sin cuerpos disfrutarían eternamente su estado. Está claro que todos, a excepción de Filo, ha habido, que había sido muy enfleciado por el platonismo, como lo acabo de decir. Los judíos tenían una esperanza después de la muerte, que incluía su regreso a vivir a este mundo. Quiere decir que los judíos no creían que iban a morir y ya se iba a acabar todo ahí, no eran fatalistas. Sino que ellos creían que uno, como ser humano, iba a regresar a vivir a este mundo. Pruebas de la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento y en los contemporáneos de Jesús. Voy a leer unos cuantos pasajes aquí. Isaías 26. Pruebas de la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento y en los contemporáneos de Jesús. Voy a leer unos cuantos pasajes aquí. Isaías 26, 19. Dice, Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará a sus muertos. Y recuerda, oiga estos versículos y recuerda los versículos que usted ha leído en el Antiguo Testamento. El pasaje por excelencia que se usa para basar esta doctrina está en Daniel, Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en los tiempos de Jesús podemos ver que los judíos creían que había de ver en el futuro una resurrección de los justos y los injustos. Y aquí es donde mucho del cristianismo nos tenemos ciertas diferencias, más que todo entre los protestantes. Porque algunos piensan de que va a haber una resurrección cuando venga el Señor Jesús, y va a haber otra resurrección al final de los siete años de tribulación, y va a haber otra resurrección al final del milenio. Jesús, al menos como Jesús lo dijo, solo hay una resurrección. Juan 11, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pablo en su defensa en contra de los judíos, de que él estaba rechazando la fe de sus padres, se defiende apelando a la resurrección. Miren lo que dice Hechos 23, 6, dice, entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman de que sí existen. ¿Por qué los saduceos negaban que había resurrección, ángel y espíritu? Porque los saduceos sólo usaban los primeros cinco libros de la Biblia, que eran el Pentoteuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, mientras que los fariseos ocupaban todo el Antiguo Testamento. Por eso es que ellos rechazaban eso. Y también por lo que acabo de decir, que también era por política, ellos estaban más interesados en mantener las tierras y mantener el poder político adentro del pueblo, que otra cosa. Hechos 24.15 es así. Con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. El hecho de que los saduceos no creían en la resurrección, nos dice que esto, siendo una minoría dentro del pueblo judío, confirma que su mayoría creía en una resurrección. Tanto Marta como los fariseos, y Pablo que era uno de ellos. Acuérdense, Pablo se dice a sí mismo fariseo, siendo cristiano. Este es otro tema, la nueva perspectiva de Pablo habla acerca de eso. Stendhal, que estoy por publicarlo aquí en Notas Teológicas, Stendhal habla acerca de eso en su libro de Apóstol Poe en The Poe Among Jews and Gentiles, el Pablo entre judíos y gentiles, que habla acerca de esto, cuál era el concepto de Pablo, de sí mismo, que si él era judío, fariseo o cristiano, como que si Pablo, en este texto al menos, está pensando de que él es fariseo. Y dice así, tanto Marta como los fariseos y Pablo, que era uno de ellos, representaban a la mayoría de la población. No cae duda que la doctrina de la resurrección, aunque no aclara en el Antiocesamento, podemos ver también Salmo 49, 15, 73, 24, 25, Ezequiel 37, 1, 14 y Job 12, 25. La vemos más desarrollada en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La doctrina de la resurrección en Jesús. Hay una resurrección general. Jesús sigue con la tradición judía de una resurrección en el juicio final, la cual incluirá tanto a los justos como a los injustos. Marcos 12, del 18 al 27, y lo vamos a leer todos. Marcos 12, del 18 al 27, dice así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el por de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Si no serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, que los muertos ahora los citan. Una vez leído en el libro de Moisés, como le habló Dios a la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, mucho erráis. Este pasaje y sus paralelos en Mateo, paralelos en Mateo 22, 23 al 33, y Lucas 20, del 27 al 40, nos demuestran que Jesús creía en una resurrección al final de los tiempos. Otro pasaje que nos demuestra que Jesús creía y enseñaba de cómo obtener la vida eterna, se encuentra en su conversión con el joven rico en Marcos 10, 17 al 23, y sus pasajes paralelos en Mateo y Lucas. La pregunta es clara y precisa. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le explica luego lo que se necesita para heredar la vida eterna. Jesús no pudo haber explicado eso si no lo hubiera creído. La respuesta de Jesús al joven rico nos ilumina sobre su creencia en la vida futura después de la resurrección. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. El tesoro al que Cristo se refiere es explicado por Jesús en el versículo 30. Dice así, Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, cosas, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esa es la recompensa que recibiremos si guardamos los mandamientos de Dios. Y fíjense, hermanos, casas, tierras, todo esto es algo que se tiene acá, en la tierra, en el siglo venidero. No es algo que vamos a tener allá en el cielo. Jesús ha ido a hacernos morada, no lo niego. Pero la palabra morada, ahí, en el que está usando Jesús, en Juan, es una palabra que se ocupa de una morada transitoria, no es una morada eterna. Porque, por eso es que muchos hemos malinterpretado y creemos que Jesús, ah, fue a hacernos una morada en el cielo, y por lo tanto yo allá voy a vivir. No, Jesús va a traernos aquí a la tierra y a vivir. Otro pasaje que nos demuestra la creencia definitiva de una sola resurrección en las enseñanzas de Jesús se encuentra en Juan 5, 28, 29. Leemos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esto vemos que Jesús es consistente con lo expuesto en el Antiguo Testamento, en especial en Daniel, al respecto de cómo y cuándo la resurrección toma lugar. Porque no podemos esperar una resurrección en el abatamiento de los que son fieles. Después, otra resurrección después del abatamiento de los que murieron siendo fieles durante los siete años del Apocalipsis, si es que es dispensionalista en su creencia. Y otra resurrección al final del milenio, donde resucitan los buenos y los malos, y hay unos que los mandan al lago de fuego y otros están con Cristo para siempre. Y muchos dicen que en esa resurrección después del milenio solo los malos resucitan. Pero Jesús dice que va a haber una sola resurrección. Esto tendríamos que verlo más detalladamente en otras ocasiones, pero con esto que espero dejar claro, como Jesús tenía su concepto tan paralelo como los que tenían sus contemporáneos, como lo acabo de decir, los fariseos, Marta, y Pablo, que era también contemporáneo de Jesús, porque también vivió en los tiempos de Jesús. Y también los macabeos. Por eso, le invito yo a usted, querido hermano o querida amiga, a leer más detallada la Biblia. Y no lo estoy llamando a leer más detallada los libros macabeos, pero sí hágase un poco más converso, o conversa, con respecto a las creencias que los judíos tenían. Si usted se recuerda que el Señor Jesús dice muchas cosas que para nosotros no entendemos. Acerca de Herodes, cuando le dicen, mira el Señor en Mateo 24, mira qué grandes piedras, mira qué hermoso este lugar, porque el templo era una de las siete maravillas. No de las siete maravillas, las siete maravillas fueron mencionadas antes. Pero era la maravilla arquitectónica del tiempo. No había otro edificio más bello que el templo de Jerusalén. Y por eso cuando el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra de esto, imagínese qué impacto tuvo el Señor Jesús al decirle a los apóstoles, esto es lo más hermoso, el edificio más hermoso que hay, pero de esto no quedará nada. Así que yo le invito a leer una Biblia de estudio para hacerse más converso con lo que ellos creían y cómo es que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito y cómo ellos creían y vivían en esos tiempos. Ahora, pasemos a los dichos de Jesús con respecto a su resurrección. Cómo Jesús entendía su resurrección. Vamos a ver de especial atención, vamos a dar de especial atención a aquellos pasajes de los cuales Jesús habla de su resurrección y eso lo vemos en Marcos 9.9. Y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijesen que lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús miraba hacia el futuro y en este no sólo contemplaba su muerte, sino que también su resurrección. Una vez más el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús miraba a su resurrección, pero aún su segunda venida después de su resurrección, o sea, la continuidad de la vida en un estado del cual nunca moriría. En Marcos 13.26 dice esto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús les asegura a sus discípulos que su liderazgo se irá después de su muerte, de una forma real, y no imaginaria o idealista, como se sugiere por algunos que la historia de la resurrección es, que es algo ideal, que fue lo que ellos querían en su corazón. Marcos 14.28 dice así. Pero después que haya resucitado, iré delante vosotros a Galilea. Él iba a ir, no iba a ir su espíritu, no iba a ir su imaginación, sino que Jesús mismo iba a ir. O sea, lo que acabo de decir, que Jesús miraba hacia el futuro, y él tenía bien claro que había una continuidad en su estado real. Por eso cuando el Señor resucitaba, miren, tóquenme, soy carne, soy hueso. Para concluir el entendimiento de Jesús con respecto a su propia resurrección, leemos en el Evangelio de Juan la siguiente declaración. Juan 2.19. Respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Este dicho de Jesús encaja perfectamente con los demás dichos crípticos en el Evangelio de Juan, porque Juan es bien difícil de entender, por eso se le llama a Juan el teólogo. Jesús, que se consideraba el verdadero templo de Dios, donde residía su presencia en la tierra, según Juan 1.14, donde la palabra habitó es literalmente traducida como tabernáculo, porque el Señor Jesús, ¿se acuerda usted en el Antiguo Testamento que había un tabernáculo en el desierto? Y ahí es donde estaba la prensa de Dios. Pues Jesús, Juan ocupa esa palabra con Jesús en Juan 1.14, cuando dice, el verbo habitó entre nosotros, pero en sí está usando la palabra griega que se usó en el Antiguo Testamento, que dice tabernáculo. Él estaba con nosotros como en el tabernáculo, en el desierto. Jesús predecía su muerte, pero también su resurrección en el futuro. Ahora quisiera pasar a algo que vamos a pasar a las cartas, a las cartas de las epístolas, y esta nueva sección la quiero llamar la prueba histórica de la resurrección de Cristo. Esta sección la quiero llamar la prueba histórica de la resurrección de Cristo. Las fuentes que tenemos sobre el hecho histórico de la resurrección de Cristo están en los mismos evangelios. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados los sinópticos, usualmente se diferencian con el evangelio de Juan en su presentación y cronologías y demás peculiaridad en el nacimiento de Cristo. Pero en el punto de la resurrección, los cuatro la narran. Si usted lee ciertos evangelios, ponen toda la genealogía de Jesús, otros no lo ponen, y tienen muchas diferencias, pero los cuatro hablan de la resurrección. Este es un tema que los cuatro concuerdan. Quiere decir que es un tema central para su presentación. Esto nos da un vistazo a la importancia del evento para la iglesia primitiva, dado a que los pasajes donde los evangelistas narran la resurrección son largos, será suficiente solo citar los pasajes que son Mateo 28, de 1 al 20, Marcos 16, de 1 al 20, Lucas 24, de 1 al 53, y Juan 20, del 1 al 21, y al versículo 25. Aparte de estos pasajes, también tenemos el primer capítulo del libro de los Hechos, junto con otros pasajes como también Apocalipsis, donde se nos muestra a un Cristo resucitado. La resurrección de Cristo fue negada el mismo día que ocurrió. Leemos en Mateo 28, 11 y 15, leemos esto. Mientras ellos iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, Decid vosotros, Sus discípulos llegaron de noche y lo abortaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Y por qué es que le dieron dinero y le dijeron que iban a persuadir al gobernador? Porque como soldado, si ellos dejaban que un prófugo se fuera o se robara o se escapara, ellos tenían que pagar con su propia vida. Y Jesús era considerado prófugo. Era considerado un insurrector porque recuerda que él dijo que era rey. Y el único rey que podía haber era el César. Pablo también ve que la resurrección de Cristo es vital para el creyente. Como vimos al principio en 1 Corintios 15, nos habla que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Pablo comienza el pasaje con las siguientes palabras. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, y en el cual también perseveráis, por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo si no creíste en vano. Primeramente, os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, lo soy, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo, sean ellos. Así predicamos, y así habéis creído. Como podemos ver, la resurrección es un hecho histórico, tangible, visualizado, no por una élite, que salieron, que después salieron a decir que Jesús había resucitado, pero por más de 500 hermanos, Jacobo, los apóstoles, y por Pablo mismo. Quiere decir que esto no es como un testigo de Jehová, que una persona recibe una revelación, y esa es la persona que es el único ámbito, el único vaso de Dios aquí en la Tierra, o como los mormones que dicen eso de sus profetas, de Joseph Smith y etc. No. La resurrección fue algo visto tangible por muchos. No es alguien que estuvo, en el caso de Joseph Smith, que estuvo escondido con unas cosas de oro, detrás de una cortina. No. Eso lo hizo todo público el Señor. Como pudimos ver en el principio, comencé con el pasaje 1 Corintios 15, donde se nos dice que gracias a la resurrección de Cristo ya no estamos en nuestros pecados. Esto quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, no fuéramos aún regenerados. Esto lo podemos ver claramente en Romanos 6, donde nos identificamos con Cristo en su resurrección, en nuestro bautismo. Quisiera terminar esta sesión con dos preguntas. ¿Qué fue entonces lo que aseguró Cristo en su resurrección? Una vez más, Romanos nos ayuda. Romanos 4, 25 dice así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación es la que nos garantiza que tenemos aceptación para con Dios ahora. Si nosotros no fuéramos justificados delante de Dios, la ira de Dios estuviera sobre nosotros. Pero a Jesús, al ser resucitado, demuestra que su sacrificio fue aceptable a Dios. Y por lo tanto, tenemos vida eterna. ¿Qué implicación tiene la resurrección de Cristo con nuestro futuro? Esa es la segunda pregunta. Como he mencionado antes, Cristo pasó por una resurrección. Por lo tanto, nosotros también experimentaremos algo similar. Dice en 1 Corintios 6, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En 2 Corintios 4, 14 dice. Y sabemos que Él, que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y estas son las promesas que el creyente tenemos. Que a nosotros nos va a levantar así como levantó a Jesús, así va a levantarnos a nosotros los que hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús. Los que hemos creído a lo que Jesús ha hecho. Porque Jesús es el centro de nuestra fe. Lo que Él ha pasado, nosotros lo pasaremos también. Y como Él resucitó, también nosotros seremos resucitados. Esta sección se llamará la resurrección del creyente. Porque ya hemos estudiado lo que los gentiles creían acerca de resurrección, que no creían que existía. No una resurrección corporal, sino que los egipcios no son los que creían que uno iba a poder pasar viviendo en otro tiempo, en otra esfera. Ya vimos lo que creían los judíos, que ellos creían que iban a regresar a este mundo. Vimos lo que los evangelios hablan de Jesús y lo que Jesús habla de sí mismo. Pero ahora veamos lo que nos va a pasar a nosotros los creyentes con respecto a la resurrección. Esta sección se llamará la resurrección del creyente. Porque ya hemos estudiado lo que los gentiles creían acerca de resurrección, que no creían que existía. No una resurrección corporal, sino que los egipcios no son los que creían que uno iba a poder pasar viviendo en otro tiempo, en otra esfera. Ya vimos lo que creían los judíos, que ellos creían que iban a regresar a este mundo. Vimos lo que los evangelios hablan de Jesús y lo que Jesús habla de sí mismo. Pero ahora veamos lo que nos va a pasar a nosotros los creyentes con respecto a la resurrección. El tema de la resurrección del creyente está muy ligado al tema de la segunda venida de Cristo. Dado que el tema que nos toca por hoy es la resurrección, solo nos concentraremos en él. La segunda venida de Cristo puede ser que venga, muchos dicen, antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. Por eso, eso no lo voy a tocar ahora, quizás lo pueda tocar en otra ocasión. Pero lo importante es saber de que va a haber una resurrección. Es algo que tienen las tres posiciones en común, que hay una resurrección de los creyentes. En Romanos leemos, Romanos 8.23 dice, Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? La redención de nuestro cuerpo es parte de la esperanza por la cual hemos sido salvos. En la eternidad no existiremos como espíritus desencarnados, sino que tendremos un cuerpo corporal. Si acordamos al principio, dije que nosotros seguiríamos la misma trayectoria de Jesús. Esto lo hemos confirmado cuando Pablo dice lo siguiente, Romanos 8.17, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús fue glorificado después de su muerte. No antes de su muerte. Así que, querido vidente, si usted cree que va a ser glorificado antes de la resurrección, no nos engañemos. Vamos a ser glorificados después de morir aquellos que estén muertos ya. Porque dice Pablo que es un misterio, que no todos los que están van a morir. Y algunos que no van a experimentar muerte antes que venga el Señor. La glorificación junto con la restauración será el último paso a nuestra redención. Romanos 8.30, Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que, sólo aquellos que sean justificados por la fe de Cristo van a poder gozar esta resurrección que estoy yo, le he estado hablando ya por estas secciones. Solamente los que creen en Jesús van a poder experimentar esta clase de resurrecciones que estamos hablando. Y a mí quisiera irme de vuelta al Romanos 8.23. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? La esperanza es ser adoptados. Porque el único hijo de Dios es Jesús, mi querido. Vidente, mi querido amigo, mi querida amiga. El único que es hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos adoptados a la familia de Dios por medio de Jesús. Así que, si no lo conoce, yo le llamo a ser parte de la familia de Dios. A decirle a Dios Padre. A decirle a Jesús, mi hermano. Como vemos, la glorificación es el último paso a lo que respecta al proceso de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es a la redención de nuestro cuerpo. Es lo último. Ya ahí se cumple la promesa de que somos hijos de Dios. Ya este cuerpo no lo tendremos, sino que tendremos un cuerpo glorificado. Pero, es en 1 Corintios 15 donde encontramos la enseñanza de Pablo extendida, mucho más que en cualquier lugar del Nuevo Testamento. Pablo está respondiendo a la mala enseñanza de que los muertos no lo citan. 1 Corintios 15, 12 dice así. Pero si se predica que Cristo lo citó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Nuestra resurrección está garantizada por la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 13 dice así. 15, 19 dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y recuérdese, porque es que Pablo le está diciendo hasta a los corintios y los corintios que tenían eran influenciados por la filosofía platónica griega que decía que no había resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación y van a ese también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en van a. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo parecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Así que nuestra resurrección está garantizada porque Jesús resucitó. Si creemos que somos salvos por fe, pero fe en un Cristo no resucitado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero de Pedro 3.21 es así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inundicias del cuerpo, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Cristo. Es mediante la resurrección de Jesucristo que obtenemos la conciencia buena hacia Dios. pero sólo si Jesús está resucitado entre los muertos. Si Jesús no ha resucitado entre los muertos no podemos tener nada de esto. Por lo tanto, como ya Pablo mencionó en el versículo 17 del 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó entonces nuestra predicación de Jesús es algo falso y por lo tanto no podemos darle dicha esperanza a aquellas que nos oyen. Quiere decir que yo no puedo estar parado aquí o predicar en una iglesia diciendo Jesús es rey si Jesús no ha resucitado. Después de seguir explicando la necesidad de la resurrección Pablo en el versículo 35 del 1 Corintios dice esto pero preguntará alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿qué cuerpo vendrán? ¿con qué cuerpo vendrán? Lo enfaticé en el estudio anterior aún después de la muerte nosotros tenemos conciencia de lo que hicimos antes de morir y para eso vaya a oírse a los podcasts de lujovel notasteologicas.net ahí están los podcasts y usted puede oír ese estudio. Igualmente cuando resucitemos igualmente cuando resucitemos o sea que vamos a tener vamos a saber lo que está pasando ¿de dónde me vas a decir tal cosa? Pues en las periciones de Jesús después de su resurrección mencionada anteriormente porque mucha gente dice pero cuando resucitemos ya no nos vamos a acordar de nada no, no es así miren lo que ya quedamos claro que Jesús todo lo que pasó Jesús lo vamos a pasar a nosotros veamos lo que dice la Biblia pero igual veamos lo que dice la Biblia y no meramente lo que se nos enseñan las aspiraciones de muchos recordemos que Jesús cuando resucitó Él se acordaba de quién era su madre quién era su padre de quién eran todos los que estaban con Él así que igualmente usted querido amigo querida amiga va a recordarse lo que pasó sigamos pero igualmente usa una analogía para enseñar lo que estaba diciendo 1 Corintios 15 36 dice necio lo que tú siembras no vuelve a la vida sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo sea el trigo o de otro grano y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo el trigo que se siembra como semilla cuando nace se deja de ser trigo aunque transformado lo mismo en los versículos siguientes donde se habla de sembrar cuerpos en corrupción y se resucitan en cuerpos de incorrupción la falta de seguir esta secuencia en el pensamiento paulino ha llevado a muchos a pensar que en la resurrección olvidaremos toda nuestra vida pasada porque si usted siembra un grano de mostaza y le sale banana no hay una secuencia ahí pero si usted siembra un árbol de mostaza un árbol de banana le va a tener que salir banana solo que en otra forma ya no va a ser un granito sino que va a ser un árbol grande donde van muchas bananas gineos así pasa le doy una secuencia ha llevado mucho a pensar que la resurrección uno se olvide todo de la resurrección si esto fuera así entonces el juicio de todos tendríamos que comparecer después de la resurrección mire si fuera así el juicio que todos tenemos que comparecer según romanos 14 versículo 10 al 12 y según de corintios capítulo 5 versículo 10 sería así sentido dado que no nos recompensarían o acusara que se nos se nos está acusando de cosas que no tenemos recuerdo conocimiento imagínese que este el señor le digo lujo bel te voy a condenar por tal cosa pero señor yo no me acuerdo yo no me acuerdo de nada o te voy a recompensar pues si yo no me acuerdo de nada yo no me recuerdo lo que hice tenemos que tener tenemos que tener un conocimiento o una tenemos que saber lo que pasó en nuestro pasado porque entonces nos están injustamente juzgando que se nos se nos están acusando de cosas que no tenemos recuerdo conocimiento imagínese que este el señor le digo lujo bel te voy a condenar por tal cosa pero señor yo no me acuerdo yo no me acuerdo de nada o te voy a recompensar pues si yo no me acuerdo de nada yo no me acuerdo lo que hice tenemos que tener tenemos que tener un conocimiento o una tenemos que saber lo que pasó en nuestro pasado porque entonces nos están injustamente juzgando en otro pasaje donde Pablo expande la resurrección del creyente en primera de tesolincenses del 14 al 17 el versículo 16 es importante para el tema puesto que dice que Cristo hará resucitar primero aquellos que hayan muerto antes de su venida esto es lo que da aliento a los familiares de los tales que son referidos en el versículo 14 donde se les dice que Jesús traerá con él aquellos que hayan muerto como ya se podrá notar se está llegando al final de este estudio y alguno y alguno estaría preguntando que es de Apocalipsis 24 6 6 24 del Apocalipsis 20 del versículo 4 6 porque ese es un versículo donde Apocalipsis habla que vamos a resucitar no se habla ahí de una resurrección de los muertos ese es un tema en sí Apocalipsis 20 yo hice un estudio usted lo puede ver en lujovel.notastologicas.net acerca del milenio pero si se puede si quiero decir algo al respecto si leemos el texto de cerca se dice que los recitados ahí son estos son vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años si vamos a ser literalistas como muchos dicen ser los que son resucitados ahí no son todos los creyentes de todos los tiempos sino que solo aquellos que no habían adorado a la bestia ni en su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos les pregunto a los hermanos literalistas que yo también soy uno pero hay que ser literalista conforme a lo que la Biblia está enseñando donde y cuando sus antepasados han adorado a la bestia o a su imagen o han recibido a una marca en sus frentes o en sus manos lo que estamos viendo en este momento estos hermanos hablan de una bestia futura y tribulación futura y de serlo así solo aquellos que hayan negado las cosas mencionadas serán desunitados o sea porque vamos a leer el versículo y vi a algunos de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y renaron con Cristo mil años estos son requerimientos para ser resucitados después de la tribulación y ¿qué pasa? hay otra hay otra entonces resurrección querido amigo no cabe duda que este texto parte de la literatura apocalíptica debe ser estudiado más minuciosamente pero lo que he mencionado es para dar a entender por qué no creo que este texto se refiere a la resurrección de todos los humanos justos e injustos que Jesús y el resto de la vida enseña porque este texto es usado para decir ah mira aquí hay una resurrección aparte no, no es una resurrección aparte hay una sola resurrección de los justos y los injustos para concluir quisiera leer este versículo del libro de Hebreos versículo capítulo 2 versículo 14 y 15 dice así así que cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre no cabe duda que faltan otros versículos que pudiera comentar pero es una hora dar este estudio pero algo si le quiero decir tiene miedo a morirse en nuestros adentos todos tenemos miedo a morirnos tenemos miedo a morirnos porque tenemos nuestros hijos nuestras esposas los esposos familiares mi madre mi padre no los voy a ver todos tenemos miedo a morirnos pero tenemos una promesa que leímos en Tesalonicenses que los que han muerto en Cristo van a su presencia y si su familiar su amigo o su amiga ese ser querido cree en Cristo va a estar con usted cuando usted muera así que les insto mis hermanos mis hermanas a no solamente pensar que vamos a vivir una vida esotérica después de la muerte no vamos a estar con Cristo vamos a ir arriba con el Señor a su presencia pero recuerde que también vamos a estar con ellos eternamente cuando el Señor venga y nos resiste y reinemos y estemos así por siempre con el Señor primeramente mi felicidad es que voy a estar con Cristo pero también mi felicidad es que voy a estar con los seres que yo quiero porque así Cristo lo prometió que el Señor les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima